Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y en este momento, hoy lunes, a la hora que estamos grabando esto, Baby Tupac está... Siendo extraído. Siendo extraído de su vessel. De su nave nodriza. Y por lo tanto, Borre no está aquí ahorita. En el episodio sí está, porque se grabó antes de que pasara esto. Pero es que vamos a decir así, ahorita estamos esperando noticias en tiempo real. Sabemos que ya entró a Cesárea. Nuestra querida señora que permitió que Borre se reproduciera. Porque ella fue la que tomó esa decisión. Claro. Esa decisión no la tomó él. No. Borre te queremos, llora. ¿Quieres llorar? Llora, no pasa nada. Llore, no sea culo. Los papas lloran. Y eres papá. Y pues los dejamos con el episodio 95. Ya no me acuerdo por estar checando. Sí, es 95. ¿Qué tal? Ahí dice en la portada. Ajá. Y en todos lados. Hay asuntos más importantes que preocuparme por el número de un. Así es. Ese es mi pretexto, porque tengo meses que siempre batallo con el número. Nos dejamos con un gran episodio de Navidad. Espero que lo disfruten y lo pasen bien bonito en estas fechas con toda su familia. Y asesinos en serie. Atención. Los comentarios de Lolo vertidos en este programa son responsabilidad de la irresponsabilidad de los comentarios de... ... ... ... ... ... ... Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos de nuevo en un miércoles macabroso. Miércoles macabroso. Necrofilipenes feos. Fantasmas y aliens también. Qué bonita Navidad. ¡Yay! Estamos en fechas navideñas. Sé que Borre es lo que más le encanta en el mundo. Siempre me acompaña en la mesa de las historias de legendarias, de legendarias. Mario Capistrán y Eduardo Espinosa. Me cuatrapié todo porque empecé contigo. Sí, bueno. Eso de salirte de lo que ya conoces te puede llevar a lugares inesperados. Uno de los lugares inesperados es el fracaso. O el éxito, güey. Pueden ser uno de las dos. Es más inesperado el éxito. No siempre se ganan. ¿Cómo están? ¿Espera? ¿Están bien? ¿Ya listos para las fechas? Yo, chido. ¿Tú cómo estás? ¿Estás bien? ¿El frito? ¿Ya compraste todos tus regalos? Ya. ¿Ya los envolviste? No. Están ocultos. Luego, ¿por qué no hacemos el ritual de meter los regalos en bolsas de plástico del supermercado para...? ¿Reciclarlas? Ajá. Porque las reciclamos de otra forma poniéndolas en las papeleras de basura. También. Sí. Los cestos. Creo que... Pero gastamos en papel bien bonito, que es lo primero que destruyes. Eso sí. Por eso usen periódico esta Navidad. Dale. El periódico es papel de baño. Acá ya hay papel de baño. Sí. Busca los viejos números de alarma que tienes ahí en tu... De hecho, eso es lo que... Todos ustedes que fueron y compraron como 20 toneladas de papel de baño cuando empezó la pandemia hace un año y toda les queda. Ahí está. Usenlos para tapar los regalos. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. A finales de los 1800, en Argentina, nació una criatura bestial, impetuosa, barbárica y sanguinaria dentro del cuerpo de Dewey de Malcolm in the Middle. Sí. Quiero que toda esta historia es literalmente Dewey de Malcolm in the Middle. Ok. ¿Sí? Ok. Así, igualito, idéntico. La prensa lo describió como, y cito, el ejemplo viviente de la importancia de la educación para prevenir embarazos. ¿What? Y estamos hablando de 1896, por ahí. Ajá. La comunidad temía y los psicólogos no sabían qué hacer con él. Hoy les voy a contar la historia de uno de los asesinos en serie más jóvenes de la historia. El petiso orejudo Cayetano Santos Godino. El petiso orejudo, sí lo han pedido bastante. Sí. Cayetano. Cayetano. Es argentino. Es argentino. Che. Che. Nene. Argentino. Sí, hoy este... Voy a tratar de no imitar el asiento argentino porque no me sale para ni el verga. Borre, borre dos, tres. Sí, borre, borre va a ser mi backup. Ok. Nene, alfajor, maradona. Ay, ay, no salió nada argentino. Nada, güey, no. Le brinco al italiano y hoy no se me va por el tonito. Que de ahí viene, pero no me sale. Es mi forma de respetar la cultura argentina. Yo también lo respeto, pero pues a mí me sale poquito. Sí, te sale mejor. Es falta de respeto. Pues bueno, Cayetano Santos Godino nació el 31 de octubre de 1896, mero Halloween, a las 7 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Dentro de su hogar, mejor conocido como un conventillo, que es un tipo de vivienda colectiva que en esos tiempos compartían baños y el comedor entre los inquilinos. Era un co-living. Sí, es tipo Infonavit. Es una vecindad, pero ahora ya no es co-living ahora, güey. Ajá, antes les dicen conventillos. Todavía existen y es conventillos, no nomás en Argentina, en varios lugares de Sudamérica. Casa de huéspedes, ¿no? ¿Se llama en México? No sé. Donde hay áreas compartidas, así como el baño, el comedor. Sí, pero antes estos eran lugares donde vivían familias. Sí, pues mi abuela de allá en México vivía en una, pues era como una vecindad, güey. Como una vecindad, ajá. Irónicamente, este barrio se encontraba en las áreas conocidas como Parques Patricios, Villa Soldati y el Bajo Flores, que era una zona semipoblada donde vivía gente de muy bajos recursos, a un lado de las lujosas construcciones de la gente más pudiente de Argentina, que usaba esta zona para ir de weekend. Claro, si vas y ya tenías ahí manos de obra, si la necesitabas, güey. Es que no, o sea, si vas a ir, si tienes que caminar los 18 años de golf para que te paguen, necesitas alguien que te tire para abajo, que cargue los clubs. No, no, mames, no sufren tanto allá, güey. Su madre era Lucía Rufo, una ama de casa, y su padre era Fiore Godino. Era farolero. Encendía el alumbrado de gas en las calles. Oh, qué chido. Ajá, todavía eran los tiempos donde había alguien que tenía que ir prendiendo todos los... Prendiendo el alumbrado público. Ajá. Que era de gas. Cantando Farolitos de Agustín Lara. Farolitos de Agustín Lara. ¡Farolitos de Agustín Lara! Después de ser farolero, este se convirtió en albañil. Además de esto, era un alcohólico que golpeaba a su esposa y tenía sífilis. Ok. Y de hecho, cuando nació Cayetano, tenía sífilis involucrado en todo esto. Ah, ok. Nació con sífilis. Nunca se le diagnosticó sífilis, pero es muy probable que haya afectado varios aspectos. Sí contagia los... Es que no sé cómo funcionen... Yo tampoco. Sé que no todas las enfermedades de transmisión sexual contagian al bebé. Sé que no todas lo hacen. Este... Pero el sífilis afecta al cerebro, ¿no? A la larga. Sí. Ajá. A la larga y al cerebro. De pechito, nene. Ambos... Ambos padres eran provenientes de la región de Calabria, en Italia. Ok. Y además, de Godino, tuvieron a ocho hijos más. Cinco mujeres y cuatro hombres. Esa es familia old school. O sea, tenían nueve en total. Nueve. Sí. Dos murieron temprano de problemas congénitos. De sífilis. No puede ser. Tenían nueve pibes. Ya esa canción nos va a seguir todos los episodios. Sí. Desde pequeño, Godino sufrió de un impedimento mental a consecuencia de una infección intestinal crónica no tratada. ¿Qué causó? Se le fue la mierda al cerebro, literal. Tenía pedos mentales. Esto, la infección intestinal crónica le causaba un déficit en la absorción de nutrientes a nivel intestinal. Y no era tanto... O sea, obviamente les valía verga a los papás y todo eso, pero de todas maneras eran tiempos pre-antibióticos. Aquí todavía no eran los comunes antibióticos. Entonces era algo que ahorita sería bien sencillo de curar, pero en esos tiempos no había cómo. Aún así, esto le afectó su desarrollo mental y físico. Una de las características predominantes de su afección era que tenía lo que los médicos catalogaban como, y cito, orejas aladas. ¿Orejas aladas? Sí. O sea, estaba orejón de amadre. O sea, que estaba súper orejón de amadre. Te digo que es Dewey, güey. Tiene una sorpresa más grande que Dewey, güey. Sí parecían de caricatura, güey. Es que no había forceps, se los tenían que jalar de las orejas. Estaba más fácil. Lo que eventualmente se convirtió en su mote. Y como es mejor conocido en el mundo de los asesinos en serie. El chore. El petiso. Sí, no, es como clásico de los orejones. El chore, güey. El chore. El chore. O sea, nada más se me vino la mente. ¿Se acuerdan de Celebrity Deathmash de MTV? Que eran así los monitos de pastelina peleando. Como stop motion. Pero eran celebridades. Ahora uno de asesinos de que sea el mocha orejas contra el petiso orejón. Sí sabes que ya la cagaste y para el próximo desmuerto nos van a exigir que era stop motion de plastilina. ¿Qué reto, arre? Pero bien, vergazo. Arre. Entonces, no, pero como le pusieron es el petiso orejudo. Que se traduce del argentino al español como el enano orejón. Ok. O petiso es enano. Petiso es enano. Petiso es enano. Ajá. O el que me encantó, como le dicen en inglés, the big-eared midget. Wow. Ok. Eso se traduce. O como yo le digo, tuvi. Su impedimento mental, aunado a una madre ausente y un padre abusivo, causaron que Godino siempre tuviera problemas en la escuela. Fue expulsado de todas las instituciones en donde lo metieron a causa de esto. Esto irritaba a sus padres que reaccionaban ignorándolo o golpeándolo. Godino reaccionó a todo esto convirtiéndose en un verdadero niño problema. Desde pequeño comenzó a mostrar uno de los principales indicios de psicopatía de un asesino en serie. La tortura y asesinato de animales. Pero a diferencia de muchos asesinos en serie, esta fase rápidamente se movió a lastimar a personas. Es que siempre tienen un periodo de niñas, de fantasía. Sí, que se tarda, ¿no? Sí, empiezan como... Tarda un chingo y siempre ya es... Si mucho en la adolescencia, pero es más común que ya como a los 20 años por ahí matan a su primer víctima. Ajá. El petiso, ¿no? En chinga. A sus 7 años, golpeó severamente a Miguel de Apoli de solo 2 años. Y luego lo aventó en una zanja llena de espinos. ¡Ah, cabrón! Dos oficiales vieron el altercado y los llevaron a la delegación, donde sus madres los recogieron y el asunto fue olvidado. Niños siendo niños. Ajá. Pero Miguelito, bien. Miki. Sí, sobrevivió. Arre. Pero sí lo golpeó bien. Culero. El final de Los Olvidados, ¿no? Sí. ¡A la verga, puto! No, fue una pelea callejera. Es un niño de 2 años, güey. Es que me hizo de pedo este cabrón. No, no, no. Lo agarró así con saña. Lo agarró a putas de la nada y lo aventó en una zanja llena de plantas espinosas, güey. Ok. No, no, no. Tienen que volverme a ver, güey. Chico de Lolo. Hiriéndolo ahora. Soy una planta. Plantas que te hieren emocionalmente. Emocionalmente, sí. Estás bien pendejo, güey. Te partieron la madre. Uh, que pegas como niña, ¿no? Un año después, golpeó a Ananeri, una niña de año y medio de edad, con una piedra y de nuevo fue puesto en libertad por su edad. Agarró pedradazos, güey. Cuando cumplió 10 años, su padre descubrió una caja con pájaros muertos debajo de su cama. No, mami. O sea, te esperabas Playboys o algo así. No, pajaritos, güey. Animales... Al contrario, pájaro muerto en mano. Es mejor pájaro en mano que pájaro muerto debajo de la cama. Ajá. En cuestión de hijos. Animales que Godino ahogaba metiéndolos en cajas y sumergiéndolos en agua. Espérate. ¿Es neta, güey? Sí. ¿El pájaro en cajas? ¿Es neta, güey? Es un albur. Pájaro en cajas. Chingada madre, José Antonio. Uy, no tengo... Está bonito, güey. No, no. Eres una persona que no... Gracias, güey. Eres puro de corazón. Ajá, sí, güey. Guau. Me metí en pájaro en cajas. Lo escribí, lo leí, ¿no? Nada, ¿no? Así... Esto perturbó a su padre, pero no tanto como el hecho de que también a esta edad, Godino comenzó a masturbarse compulsivamente. Ok. ¿A los siete, güey? No, tenía diez. No mames, de todos modos. Pura pinche pipí, güey. Me salía así, güey. Pura pipí, güey. La neta, güey. Así, güey. Ay, güey. Pues viviendo en una pequeña casa con ocho hermanos y los dos papás. Esto era incómodo para todos. Así que los padres decidieron llevarlo a la policía donde lo acusaron de que se masturbaba, güey. Que en estos tiempos en Argentina era algo ilegal. Era un delito. Era un delito. ¿What? Sí. O sea, obviamente a nadie arrestaban, además que te agarraran masturbándote en la calle. O que tus papás fueran a chismear y te llevaran a la policía, güey. Y lo metieron a la cárcel por dos meses. Por el delito. O sea, le dieron un espacio donde hacerlo fuera de la vista de sus hermanos y hermanas y sus padres. Así es. Lo que no sabían sus padres es que además de los pájaros ahogados y los pájaros jalados, Godino había cometido a sus diez años su primer asesinato, güey. Cuando estaba sucediendo todo esto y que lo llevaron y así, no sabían que ya había matado a alguien. Y esto es rarísimo en una sesión en serio. Que a los diez años ya esté actuando sus fantasías. Pero tiene mucho que ver que eran los 1800 y era un desmadre, güey. Y la forma en la que lo crearon tenía la... La mayoría de los asesinos en serie no tienen la facilidad en la sociedad de actuar sus fantasías. Es lo que hablamos, ¿no? Tienes la fantasía, pero no la actúas. Y luego cuando la actúas hay una repercusión y la mayoría de la gente dice... Ay, güey, ya no la voy a hacer. Los asesinos en serie por los problemas mentales no tienen ese límite y no aprenden. Pero por la misma sociedad tardan como hasta la adolescencia o a sus 20 años donde ya pueden planearlo y cruzar la línea. Godino por donde vivía. Tratar de hacerlo y salirse con la suya. Pero por la edad, por donde vivía y como estaba todo, a los 10 años. Sin que nadie se enterara hasta su captura, el Orejas había golpeado a María Rosa Fase, una niña de año y medio de edad. Oh, man. Y luego la enterró viva, güey. O sea, no, la agarró a golpes, hizo un hoyo y la enterró, güey. Este asesinato nunca fue comprobado porque al saber del hecho, seis años después, ya se había construido un edificio de dos plantas sobre la escena del crimen. Uy. Entonces, en algún lugar de Argentina hay un edificio embrujado de una de las víctimas de Cayetana. Ahí desaparece una niña. Una niña de año y medio. De año y medio. Vámonos, porque aquí espanta la niña. Así dice, güey. Sí, es una niña que apenas se puede caminar dos, tres. No sabe muchas palabras. No sabe distinguir unas figuras de otras geométricas. Entonces, no se puede asustar tanto. Pero si estás viendo la tele y se cambia el canal a Peppa Pig. Ahí es. Ese es el edificio, güey. La carrera delictiva de Godino apenas comenzaba y su actitud violenta era preocupante para sus padres. Quienes decidieron que la mejor manera de atender a un hijo con necesidades especiales era acudir a la policía de nuevo y entregárselo otra vez para que, y cito, hagan algo con él. Así le dijeron, ¿no? Entonces, ¿hagan algo con este güey? Es un desmadre. Ajá. Godino fue internado a sus 12 años en la colonia de menores de Marcos Paz. Si le decían colonia de menores, era como un... Es como una especie de tribunal de menores o como un orfanato. El trivilín es... El trivilín. Es entre no orfanato y no cárcel. Ok. Es como un lugar donde llevaban a los niños problemas. Musical de Charles Dickens. O que no querían. En la casa de Jeffrey Epstein, ¿no? En Argentina, güey. A ver, pinche orejón. Como moto va, güey. Lo agarraba. Pues ahí vivió tres años. En este lugar de menores, güey. Aprendió a medio leer y a medio escribir. Pero también aprendió lo que era ser victimizado por los demás niños con problemas. Y lo que es sufrir castigos arcanos por parte de los maestros. Como todos estos lugares eran lugares donde nomás les hacían más mal a todos. Sí, como un pinche anexo, ¿no? Acá. Cuando salió de la colonia de menores a sus 15 años, su padre le consiguió un trabajo en una fábrica de alambre. De alambre el fierro. No los tacos. No taquería. Pero solo duró algunos meses ahí. Después le consiguieron otro trabajo en una bodega de telas. Pero fue despedido. No lo haga burro. No. ¿Qué hice ahora? No, no. Pensé que a lo mejor iba a salir a otro albur sin darte cuenta. Ah, ya. El de telas sí me lo sé. Ah, ok. Ajá. Telas fuerte y telas mocho. Telator o... ¿Ves? Esa sí me la sé. Sí. Este, fue despedido. Probablemente porque decidió apuñalar a la yegua de su patrón, Paulino Gómez, no más porque sí, güey. Ok. Sí. A su chuegua. A su chuegua. A su chuegua, ché. Y ahí salió la canción de Babasónicos, ¿no? La de yegua. Pues nos dio algo, ¿no? Sí. Una buena rola. También el vocalista de Babasónicos está chiquito. Sí, ¿verdad? Es chaparrito. Petizo. Adrián Dargelos. Petizo. Es un petizo. Palabra de hoy, petizo. Adrián Petizo Dargelos. Ajá. El 16 de enero de 1912, incendió un corralón de maderas que pertenecía a los señores Masa y Ollarzabal. Masa y Cuata. Sí, güey. Hoy está súper mamón, güey. Yo he sido el corralón Masa y Cuata, güey. Andaba ahí prendiendo leños. ¿Luego qué? Causando daños irreparables. Y se fijan, ya lleva dos. No dijeron que tuviera neuresis, pero ya tiene dos de McDonald's. Sí, una es incendios y lastimar animales. Y no dudo para nada, aparte de sus problemas intestinales y todo, que se hiciera pipí en la cama. Pero nomás es algo que no se reportó, porque en estos tiempos no creo que es algo que los papás hubieran mencionado. Ajá. Pero yo estoy casi seguro que tenía los tres de McDonald's, cabrón. Pero dos son seguros. Papa, soda y hamburguesa. Sí. Fue arrestado y cuando le preguntaron que por qué lo hizo, dijo que, y cito, me gusta ver cómo trabajan los bomberos. Es bonito verlos caer sobre el fuego. ¡Guau! ¡Oh, ese güey! Pinche enfermito, güey. Un año después, el 7 o 9 de septiembre, tomó a un niño de casi dos años de edad de nombre Severino González y lo metió en una pileta para animales con la intención de ahogarlo. Era buzoncito, ¿verdad? Cabrón, güey. Cabrón. ¿Por qué no se metía con alguien de 10 años? Ahorita vas a ver por qué. No se metía con alguien de su tamaño porque estaba el tamaño niño de dos años, güey. Sí, de hecho, tiene un chaparrito arjón, güey. O sea, pero ahorita vas a ver exactamente por qué se metía con estos. Lo metió en una pileta para animales para ahogarlo. Cuando vio que el niño flotaba, fue por una tabla para empujarlo hacia el fondo, güey. Ok. Pero por suerte fue descubierto a tiempo y el pequeño sobrevivió, güey. De nuevo lo llevaron a la policía, güey. Y fue puesto en libertad por las autoridades en todos estos crímenes que era así. Es un pinche niño desmadroso. No nos queremos meter. ¡Qué hueva! Ya no sé qué hacer con él. Ya. Quédeselo. A los shotas, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Sí, pues básicamente cuando llegaron los papás que lo metieron al lugar de niños, eso le dijeron. Exactamente. A los pocos días de ser liberado por el intento de ahogo, frente a la puerta de una casa en la calle Colombres 632, Godinos vio al niño JP de tan solo dos años de edad y decidió quemarle los párpados con un cigarro. Ah, pinche mamón, güey. Caos por caos. Este vato es una fuerza de la naturaleza en el cuerpo de Dewey. Ajá. Y para este tiempo, a los 12 años y todo, ya era alcohólico y fumador cabrón. Bueno, en esos tiempos fumabas desde los 5 años, ¿verdad? Sí, era parte de la vida, pero quemarle los párpados a un niño de año, no mames. Ya fumo, ya robo, ya mato. Y tomo mate. Tomo mate. Sí. Tomate. Para este tiempo, Godino vivía casi todos los días en la calle. Su feroz psicopatía le permitía no tener miedo de circunvalar los lugares más lúgubres y peligrosos de la zona. Al contrario, una parte de él los encontraba más acogedores que su propia casa. Y además, le presentaban cuantiosas oportunidades para seguir explorando sus enfermas fantasías que apenas se estaban cristalizando. Su primer acercamiento hacia lo que se convertiría en su modus operandi sucedió el 25 de enero de 1912, cuando llevó su proceso al límite. Como siempre, se topó a un joven de 12 años en la calle. Después de platicar con él, le ofreció darle unos dulces. Esto se convirtió en su modus operandi de Godino. Entruchar jóvenes o niños o niñas. Y gracias a su apariencia de Dewey, no batallaba en lograr su objetivo. Nadie sospechaba de él. Lo vean con un chaparrito orejón que no te puede hacer mal. Y todo esto con el plan de llevarlos a lugares abandonados, de los cuales él conocía perfectamente, porque siempre andaba en la pinche calle. En esta ocasión, llevó al joven Arturo la Aurora, de 12 años, a una casa en la calle Pavón 1541, que estaba abandonada. Cuando el joven se negó a entrar, Godino comenzó a golpearlo y lo obligó a ingresar al inmueble. Para callar los gritos de su víctima, le introdujo un pañuelo en la boca y luego se quitó el piolín. ¿Cuál? Sí, espérense. Piolín es este... como cuerda, güey. Es mecate. Ok. A su cinturón de... Que lo usaba como cinturón para sus pantalones. Ajá. Como Mou. Ajá. Como Mou. Ajá. Pero es bonito que... Maldito degenerado. Tenemos mecate y piolín. Son los dos metáforas para pene. Ajá. Ok. Ajá. Pero... Y los dos se usan de cinturón. Ajá. Ok. Pero el cinturón no es metáfora para pene. No, no es. ¿Por qué? A menos de que le compres un collar a tu pene. De picos. Como de punto oca, sí o algo así. A ver. Se quitó el piolín que usaba como cinturón para sus pantalones y comenzó a ahorcar a su víctima, amarrándoselo en el cuello. Después de esto, lo desnudó y abusó sexualmente del cuerpo. Lo cual fue confirmado en el examen post-mortem, donde el médico forense Francisco de Veiga... Encontramos más de un mecate oficial. Hubo un mecate en el cuello y un mecate en el culo. Eso es seguro. Y un mecate muerto. Ay, pene. ¿Quién piolín es por todos lados? Piolín es por todos lados. El forense Francisco de Veiga apuntó y cito... Desfloración rectal. Desfloración rectal. La forma en que decían antes violación. Se llama de Veiga, güey, ¿no? De Veiga, sí. De Veiga gota. Después del asesinato, fue al patio de la casa donde encontró una rama de higuera, con la cual comenzó a golpear al cadáver ya muerto, por un tiempo antes de dejar la escena del crimen. O sea... Ya déjalo, ya está muerto, pero es un sad. Ajá. Vamos a llegar a esto, pero sí el... Todo lo que busca Godino es causar dolor, güey. Ajá. Entonces, el volverlo a golpear, aunque ya estuviera muerto, era todavía sacar su ira. Ahora, hay toda una teoría de que esta víctima, que les estoy contando, fue víctima de un pederasta que se buscaba en esos tiempos. Luego de que, ajá, ya cuando Godino lo arrestaron y todo eso en la cárcel, el experto Fernández Antonio dijo, experto lo digo entre comillas, dijo que después de analizar a Godino en prisión, y cito, con lo que se cuenta de la cárcel de Ushuaía, que es donde va a terminar, indican que Godino es un homosexual pasivo. Ok. Que obviamente es porque estaba en la cárcel y no tenía opción. Ajá. Pero más que nada, este experto dice, es que él es homosexual pasivo, entonces él no iba a abusar de... De lo que... Sexualmente de sus víctimas. Ajá. Y si había un pederasta suelto en esos tiempos, este... Muy cabrón. Pero en este caso, Godino confesó este crimen, y Godino es de los asesinos en serie que no inventa cosas. Ajá. Hay dos tipos, los asesinos que exageran bien cabrón, y los que... Los que nada más dicen, ah, sí, mira, aquí está, yo fui, ahí está. Y todo, mostró todo, y confesó perfectamente, y todo con cuerda. Entonces, no creo que el pederasta... Todo con cuerda. Huevo. En su cacho, ¿verdad? El petizo, todo con cuerda. El 7 de mayo de este mismo año, mientras Godino caminaba por la calle, vio a Reina Bonita Vanikoff. Ese es su nombre, es el nombre más argentino que he escuchado en mi vida, güey. ¡Joder! Reina Bonita Vanikoff. Vanikoff. Una niña de cinco años que estaba parada viendo la vereda. Se le acercó sigilosamente, y, sin que la niña se percatara, le acercó un cerillo a su vestido. Ese verga, güey. Sí, güey. Hichas travesuras de Bart Simpson, pero en la vida real... Pero hardcore, güey. Porque el vestido se prendió en llamas, envolviendo a la pequeña en fuego en poco tiempo. Fue llevada al hospital, donde falleció por sus heridas. ¡Ay, cabrón! En junio, volvió a su pasión piromaniática e intentó incendiar un almacén de materiales de construcción, derramando un acelerante sobre el mostrador y prendiéndole fuego. Por suerte, fue sorprendido cuando apenas comenzaba su crimen. Por mala suerte para el mundo, los dueños del lugar solo lo obligaron a apagar el fuego y lo dejaron ir. Ah, pinches pendejos. Es que también ellos no conocen todo el contexto, güey. Para ellos es un vándalo acá. Sí, es un mocoso, pendejo. No saben que ya acabé. Sí, no te creas. Está bien, porque... Pichimocoso, apaga ahí y vayas a la verga. Sí, a mí también me dejaron... Por eso salí la primera vez que fui a cárcel, güey. ¿Por pendejo? No, porque los güeyes no me pusieron denuncia. Fue así de... Ah, no, pues déjalo ir. Es un vándalo. Es un morrillo. Sí, es que no todos... Hacemos pendejadas. Y una vez me metí a la escuela donde vivía, que quedaba atrás de mi casa y ahí jugábamos. Se nos hizo fácil empezar a meternos. Me robé crayolas y... Vandalizamos la escuela, güey. Pero nunca lo sentí como un crimen hasta allá después. Y lo bueno es que no pusieron... O sea, nomás pusieron a mis... Sí tuvieron que pagar una buena lana a los papás de todos los involucrados. Porque hubo un snitch. Hubo un snitch que dijo quién es otro. Pero el punto es de que dijeron, son niños. O sea, tenemos como siete años. Son niños. Fue una pendejada. Una travesurilla. No vale la pena involucrar a la autoridad. Nomás tuvimos que... Sí nos pusieron a limpiar todo. Pero el punto es que... Entiendo en ese... Piches soplones. Tienes razón, Loro. Pero unos meses después, el 8 de noviembre, encontró a otra víctima mientras casaba en sus lugares habituales. Un niño de dos años y medio de edad, a quien de nuevo convenció con dulces a que lo acompañara. Una vez que sintió que... Entonces está bien raro, ¿no? Así de con dulces, güey. Se me hace muy raro. Pero pues era muy... En ese tiempo un dulce era un privilegio, ¿no? Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Una vez que sintió que nadie lo estaba viendo, metió al pequeño en un cultivo de alfalfa. Alfalfera o alfalfería. Alfalfería. Ajá. Ok. Donde ahora se encuentra la avenida de la plata. Ahí lo golpeó y le ató las piernas con una cinta y luego comenzó a estrangularlo con su piolín. En ese momento un trabajador que pasaba por el área escuchó... Un piolín cholo, ¿ah? Pendejo, güey. Ese va en todo un orga, ¿verdad? ¡Guau! Es que Gaby quería que su generación de la primaria saliera un piolín cholo, güey. Un piolín cholo, sí, güey. Casi lo logra. Casi lo logra. Es culpa de la sociedad en la que vivimos que eso no fue una realidad, güey. En ese momento un trabajador que pasaba por el área escuchó los ruidos del niño intentando pedir ayuda y fue a revisar. Cuando Godino fue descubierto en pleno ataque, literalmente con las manos en el piolín, güey, ahorcando al otro niño, lo que hizo fue que comenzó a desenredar el lazo del cuello del menor y le dijo al trabajador que le ayudara, güey. Que acababa de encontrar a este pobre niño indefenso ahí y lo estaba rescatando. ¡Súper clever, güey! ¡Wey! Sí, o sea, pendejo no estaba. No, nada. Nada, güey. El adulto, obviamente con el shock y lo que estaba viendo, no dudó de las palabras de Dewey y le ayudó a rescatar al pequeño, a quien llevó a la estación de policías sin que Godino fuera sospechoso de nada, güey. Este descabellado escape de caricatura curiosamente le funcionó de nuevo y a pocos días del primer encuentro, el 16 de noviembre se llevó a una niña de dos años llamada Carmen Guitoni, Chitoni, de la puerta de su casa y la llevó a un terreno baldío donde comenzó a golpearla. Y justo cuando iba a comenzar a ahorcarla, el vigilante del lugar lo vio. Así que Godino levantó a la niña y le dijo al guardia, ¡Ey! Esta niña está como golpeada y perdida. Y el guardia se encargó de ella y el petiso rejudo escapó de nuevo. ¡Qué hijo de perra, güey! ¡Está cabrón! ¡Es un sociópata psicópata del grado holy shit y tiene 12 años! ¡Uy, qué pedo, güey! Es que los argentinos siempre la vanguardia, siempre los argentinos. ¡Claro, che! Tres días después produjo un incendio en la estación vial de la compañía de Tranway, Anglo-Argentina, prendiendo escobas con un cerillo, pero el fuego fue sofocado por los empleados. Tres días después de este intento, tomó a otra menor, como ya era común para él, esta vez de la esquina de Muñiz y Constitución, y la llevó hacia el oeste, hacia un terreno baldío. Al llegar al lugar, la víctima comenzó a resistirse, para que no se la llevaran más hacia adentro del terreno, y Godino comenzó a golpearla. Los gritos de la menor atrajeron a varios adultos que la rescataron, pero Godino alcanzó a oírlo. Al fracasar en su intento, no tardó mucho más en intentar de nuevo, y el día 21 entró a un lugar de ventas de maderas y le prendió fuego de nuevo, y el incendio, por suerte, fue sofocado por empleados. Este va todo, trataba de matar y si no podía iba y quemaba. Lo que quería era ver desastre y caos y dolor y muerte. Lo decía que la comunidad estaba atenta, ¿no, güey? Estaba trucha. Pues hasta cierto punto, sí. O bueno, era más casualidad, ¿no? Sí, exactamente. Pero no lo dejaban pasar, vaya. Creo que ya no es casualidad cuando a cada ratito lo atrapaban. Ajá. Desde que sí la comunidad estaba mucho más pendiente de todo. Bueno, fuera de... No estaban pendientes de niños con problemas, descuidados, con papás golpeadores y ese tipo de cosas. Bueno, eso es pedo del Estado. Juevos de... Ay, bueno. Ahora bien. En varias ocasiones, Godino fue llevado a la policía, quienes en pocas palabras, simplemente les valía verga, güey. Y nada más soltaban al pequeño criminal homicida, güey. Obviamente, los policías no sabían de sus crímenes más serios. Más serios. Pero se notaba una total... Ay, perdón. Sácalo, sacalo. Lo saqué. Se notaba una total falta de interés personal e institucional en resolver el caso de este joven. Bueno, si un solo oficial hubiera revisado la creciente lista de crímenes perpetrados por Godino y hubiese intervenido, muchas vidas se hubieran salvado, güey. Es que hasta le hubieran fichado, ¿no? De cierta forma, güey. Así de, a ver, el Godino ya ha caído, güey. Ya llevas como 15, cabrón, no mames. Tienes 10 años, güey. Y con niños, güey. Sí, man. Hay niños, hay violencia, hay posible homicidio, intentos de prender casas. Pero también bien cabrón, que antes no saben que, por ejemplo, el querer estar produciendo incendios es síntoma de una psicopatía mucho más cabrona, güey. Sí, man. Como es común en estos casos de indiferencia policíaca, no fue hasta que un padre de familia se involucró personalmente y que la prensa comenzó a sacar a la luz el problema que las autoridades finalmente decidieron actuar. El principio del final de la carrera criminal de Godino sucedió en la mañana del 3 de diciembre de 1912. Aproximadamente a las 9.55 de la mañana, Godino se llevó a Gesualdo Giordano, de 3 años de edad, hijo del sastre Antonio Giordano, después de que se lo topó junto con otros niños. Lo convenció de que lo siguiera como lo hacía regularmente, con la promesa de caramelos. Unos minutos después de esto, la niña María Berlaro, de 13 años, declaró que Godino compró cinco caramelos en la tienda que ella estaba atendiendo, donde vio al pequeño en su compañía. Godino le dio dos caramelos a Gesualdo y luego se fueron de la tienda. Tiempo después, Olimpia Moya, de 10 años, vio a los dos muchachos caminando por la calle. Cuando llegó a su casa, le comentó a su madre que había visto al hijo del sastre con un chico orejón. Y es que lo mejor es que le dijo porque al parecer el hijo del sastre está muy bonito. Así rubio, ojos claros. Entonces le llamó la atención. Argentino, argentino. Argentino, sí. Le llamó la atención el niño y más que le comentó, hay un niño bien bonito. Y va con un niño orejón. Lo del niño orejón. Y un niño bien culero. Su madre confirmó el hecho viéndolos pasar a unos metros de su hogar, pero no pensó que algo insidioso estuviese sucediendo. El destino de ambos jóvenes era un terreno abandonado que tenía una construcción abandonada conocida como Quinta Moreno, ubicada en la calle Progreso, que había sido en un punto casa de alguien y luego un salón de fiestas y, final de cuentas, una ladrillera. Pero ahora solo estaba llena de paredes a medio caer, materiales de construcción y basura. Cuando arribaron, Gesualdo comenzó a llorar y a gritar de que no quería entrar a ese lugar. Pero Godino lo jaló del brazo para introducirlo en el bodegón prometiéndole otro caramelo. Otro dulce. Sí. ¿Te voy a dar un dulce? Traía cinco. Lo condujo a través de un hueco en la construcción que llevaba a un amplio desnivel donde se habían arrojado latas, piedras y otros residuos típicos de una tapia abandonada. Una vez ahí, Godino le metió el quinto caramelo a la fuerza al niño para intentar callar su incesante llanto. Luego lo puso contra la pared donde, mientras lo detenía sobre ella usando su rodilla, sacó un piolín de su bolsillo y se lo enredó en el cuello dándole trece vueltas. Curiosamente, no lo hizo por esto, obviamente, pero el clásico nudo para ahorcar a gente... ¿Son trece? Son trece. Ah, órale. Sí, por superstición y todo eso, pero el nudo de ahorcado son trece nudos, las vueltas que se ven. Gato curioso, legendario. Gesualdo comenzó a pelear, así que Godino se quitó el piolín que usaba para detenerse los pantalones, lo cortó en tres partes usando un cerillo y luego le amarró los brazos y las piernas al pequeño. Continuó ahorcándolo, pero se desesperó cuando veía que Gesualdo no dejaba de gritar. Es que también son demasiadas vueltas, no puedes poner suficiente... ¿Presión? Presión. Ok. Sí. Eso no es un tip. Eso es un... Ah, yo estoy bien espantado. Eso es un dato. O sea, eso de verdad, pero no es un tip, pero es un dato. O sea, mientras más superficie de área hay en el cuello, menos estás apretando. Si es más delgadito, es más fácil que la tráquea se... Pero ese fue el error de Godino en este caso. Pero digo, no es un tip. Es un dato médico, forense. Perdón, Moreno. Ya no tanto, ¿no? Entonces, ¿qué grosor tiene que ser la cuerda? Desde el hilo... Después para un amigo. Lo mejor es usar un este... Este hilo de piano. Ok. Se llama garrote. Lo usaban los italianos mucho. Continúa horcándolo, pero se desesperó cuando veía que Jesualdo no dejaba de gritar. Así que comenzó a golpearlo en el rostro hasta que le sacó sangre. Cuando esto no funcionó para calmar los alaridos del asustado niño, Godino le clavó los dientes cerca de su boca y luego lo sacudió como lo haría un perro atacando una presa, güey. En su desesperación. Lo agarró y... Lo destrujó, güey. Aún así, Jesualdo seguía vivo. ¿Y gritando? No, ya estaba más... Inconsciente. Inconsciente. Entonces, Godino decidió ir a buscar algo con que terminar de matar a su víctima, güey. Salió de la Quinta Moreno donde se encontró al padre del pequeño, Antonio, güey. Así se lo tocó de frente al sastre, güey. Quien se había percatado que su hijo había desaparecido casi inmediatamente, güey. Y básicamente había seguido las pistas. Comenzando con la niña que le vendió los caramelos, luego dio con la ama de casa que lo dio pasar y eventualmente con unos niños que le dijeron que vieron entrar a su hijo con otro niño a la tapia, güey. O sea, andaba detrás, güey. O sea, 10 minutos atrás de él, güey. Intuición de papá, güey. Chinga, el papá andaba atrás y iba, te lo juro, 10 minutos atrás de su hijo, güey. Antonio le preguntó a Godino que si no ha visto un niño de unos 12 años con otro de tres. Godino, aprovechando su porte de niño pendejo, güey, dijo que no, que debería de ir a denunciar a la comisaría. Y Antonio, igual que todos los demás que habían caído en este juego, güey, no sospechó nada e incluso le hizo caso, güey. No, ma... Estaba ahí, güey. Su hijo estaba vivo ahí adentro, güey. O sea... Oh, fuck. Sí, güey. Hubiera ido primero a buscar. Es que... A la verdad. Son esas dos operaciones. Es que no puedes... No sabes exactamente cómo actuar en esa situación, güey. Sí. Terror psicológico. Y eso casi se fue... Ajá. Se fue con los policías, güey. Oh, señor. Sí, el pobre señor Sastre pues estaba en un desastre. No. Güey. Güey. No me aplaudas. Los pendejados. Ay, güey. A mí me encantó, güey. No mames, güey. Y Gaby así desaprobando, güey. Gaby me está bucheando con la mirada, güey. Güey, no. Estuvo bien padre, güey. Me gustó. Ay, güey. Pues en lo que el Sastre ponía su... La denuncia. En lo que arreglaba el desastre. En lo que el Sastre arreglaba el desastre. Godino consiguió un clavo de 10 centímetros y regresó a la escena del crimen. Puso el clavo en la sien de Gesualdo y usando una piedra como martillo se lo clavó en el lado izquierdo de la sien hasta que la punta salió por la otra parte del parietalo. Ay, cabrón. Sí. Cuando terminó su obra cubrió el cuerpo del niño con una lámina calmadamente se fue a la casa de su hermana Josefa donde almorzó, tomó mate y luego aprovechó para ir al baño a masturbarse pensando en el asesinato que acababa de cometer. Ok. Sí, era su... Como otras sesiones, en serio. Era lo sexual. Pensando en cómo se lo clavó. El papá de Gesualdo reportó en la comisaría lo que había escuchado de que su hijo había sido visto por última vez con un muchacho de 12 años. Este, el medio escribió al petizo. Sí, un pinche orejón. Sí. Los oficiales, Torres y Santillán, inmediatamente supieron de quién estaba hablando. Resulta que el subcomisionario, subcomisario Miguel Peire, de la dirección de investigación de la comisaría 34A, que es la que cuidaba esa área, les había dicho a varios agentes, y especialmente estos dos, que vigilaran secretamente a Godino. Porque él como que dijo, este niño ha andado aquí. Haciendo un cagadero. Trae unos pedos, ¿no? Pedos mentales, ya habíamos establecido eso antes. Y los oficiales habían visto al petizo orejudo entreteniéndose, quitándole la cabeza a unos patitos. ¿Cómo? Que estaban en... Así en un charquito, güey. Estaban los patitos, güey. ¿Y les quitaba la cabeza? Los agarraba uno por uno, güey, con la mano, le daba vuelta, le retorciaba hasta que arrancaba la cabeza. La cabeza le aventaba al agua y los cuerpos los iba aventando a un lado de él. Tenía que ser un collar, güey. Eso es obvio, güey. Si tienes una cabeza de patos, es un collar, güey. Él iba haciendo esta cosa, güey. Sí, güey. O sea, nomás... Digo, si fueran gansos sería poético, güey. Sí, pero son patitos. La masturbación. Ajá. Y todo esto lo estaba haciendo a un costado de su madre, güey. Quien, así como que le decía, no hagas eso. Y él, vete a la verga. Y la madre, la mamá nunca hizo nada, güey. Qué pendeja, güey. Para que te des... Sí, madre ausente y padre abusivo. Siempre es una combinación de estas cosas que crean estos psicópatos. Pero los oficiales estaban viendo eso y dijeron, este güey es un hijo de su puta madre, güey. Y en esta ocasión, los oficiales, cuando lo vieron, sabían que este niño no estaba bien. Pero lo que estaba haciendo, tristemente, no era un crimen. Aún así, en cuanto supieron del secuestro y desaparición del pequeño de tres años, inmediatamente pensaron en Godino. Antonio regresó a la quinta después de interponer su denuncia y ahora sí ingresó en ella. Dentro y debajo de la lámina, encontró a su pequeño hijo, ya sin vida. Todo lo encontró tibio, güey. O sea, dijo que iba a minutos detrás de este... de la pista de su hijo, güey. Si no se lo hubiera topado, a lo mejor sí lo encontraba, güey. Tal vez se hubiera metido. O sea, si este güey no le hubiera dicho que fuera a hacer el reporte, tal vez se hubiera metido. Si lo mató bien recio, güey. Bien feo, güey. Horrible, güey. Mientras tanto, los oficiales entrevistaron a los testigos. Y con esas declaraciones, consiguieron una orden de arresto con el juez en turno, el doctor Oro, quien dictaminó que Godino debía ser arrestado, y citó, por ser el menor que en el día de ayer, alrededor de las 10 antes Meridiano, acompañaba al menor Jesualdo Giordano, Giordano, en el momento de comprar caramelos en el almacén de la esquina Jujuy y Progreso, así como también por haberse visto después, en las calles Progreso y Catamarca, por los menores Ventura, Torres y Francisco Peluso, y la señora de Moglia. Y soltaron la orden de aprehensión, güey. Qué bueno. Godino fue detenido el 4 de diciembre por la tarde en su domicilio en la calle General Urquiza. Lo encontraron tranquilamente tomando mate en el patio central y fue arrestado sin oponer resistencia. En su bolsillo, la policía encontró un recorte del diario La Prensa, que tenía el reporte del asesinato de los niños, de varios niños. Ah, era como su estampita de álbum Panini, ¿no? Sí, güey. Sí. Se enteraron que como Godino no sabía leer muy bien, se los daba a sus amigos para que se los leyeran. Ok. Era como su forma, era su playboy, güey. Toma, léeme sobre esto y le leían de los asesinatos que habían sucedido, güey. Y en la comisaría, inmediatamente confesó el crimen. ¿Tenía amigos? Pues tenía conocidos de la colonia, güey. Como todos, eran así los niños del barrio y se juntaban. Nadie les quedaba bien el petizo, el otro también le hacían bullying. Estaban las otras mamas diciendo, ah, metan, escojan al orejón de que jueguen, no sean culos. De esos de que dices, qué bueno que lo conocí como amigo y no como enemigo. Un saludo a mi compa el Frost. La neta, güey. Mira, de Israel Adrián, nuestro Jeffrey Dahmer, no vamos a estar hablando aquí, güey. Y en la comisaría, inmediatamente confesó el crimen, güey. Y no solo por el que estaba siendo acusado, sino que comenzó a dictarles toda su bibliografía asesina, comenzando con el atentado contra Miguel de Apollywood. Se dijo, ah, sí, yo lo maté. También traté de ahogar a este niño y aventé a este en las espinas. Todo, güey. Él soltó la sopa. No tiene ese... ¿Filtro? Ya atrapado, ya no tiene el filtro, güey. Tiene el filtro de saber que lo que estaba haciendo estaba mal, por eso no lo atrapaban. Pero ya agarrado, fue así de, sí, maté a este. No tiene el filtro de sentirse mal, de contarlo, güey. Ok. Con esta confesión, la policía se enteró que Godino había sido procesado por tentativa de estrangulamiento del menor Roberto Carmelo Ruso. Pero por razones que nadie puede explicar, el juez de instrucción, el doctor Juan de Campillo, lo había puesto en libertad por falta de mérito el 12 de noviembre de 1912, a pesar de que el padre, los hermanos y varios testigos y la víctima habían testificado en su contra aún. Ah, cabrón. O sea, el mismo niño de dos años dijo, sí, el orejón, pues con sus... Como pudo, el papá, los hermanos, todos. Y entonces el juez fue así que, no, no hay mérito, suélteme. O sea, que me da hueva este caso. Niños siempre serán niños. Ajá. Sí. Boys will be boys. Haber sido un pedo así, güey. Sí, güey. Es un pedo de ese bien machista de los niños son niños y juegan duro y aguante. No lo había pensado. Esto a su vez sacó a la luz que dentro de la fuerza policíaca, güey, los dos oficiales que vigilaban a Godino, ¿se acuerdan los que les dije? No eran los únicos que sabían de la bestia orejona que acechaba las calles. Es decir, la risa que se ha dado, pinche dui, güey. Acuérdense que todo este tiempo es dui, güey. Ajá. Toda la fuerza policíaca de ahí del sector había advertido a sus propios hijos y familiares de que se cuidaran del petiso orejudo, güey. O sea, ellos sabían que este güey estaba haciendo chingaderas, güey. Ajá. Durante el interrogatorio, también le preguntaron a Godino que cómo es que escogía a sus víctimas. Lo que tú preguntabas ahorita. A lo que contestó, y cito, busco niños con cara de sonsos y que no tuvieran mucha fuerza, güey. Ajá. Qué pedo, güey. Chevato. Pues sí, es culo, güey. No quiero, no quiero esforzarme. Ajá. Inchevato huevón, ¿no? Y aparte en cara de sonso. Oye, güey. Hace poquito me mandó un mensaje un fan argentino que en su colonia había unos dealers que eran gemelos y eran gordos, pero sobrepeso así elefante, ¿no? Acá. Así unos cuatro yo, güey. Haz de cuenta. Y que los güeyes cuando llega la shot a arrestarlos, güey. Los güeyes se abrazaban, güey. No se los podían llevar, güey. Y que un día murió su gemelo y ya este güey... ¡Ya lo arrestaron! No, se murió el gemelo. Sí, pero ¿prueben arrestar al otro? No, se engordó más. Ah, no te creas. Pero este sí que ya, pues el güey ya no está deliquito. Por lo regular cuando un gemelos o de otro es dentro de la matriz, güey, ¿no? Ya cuando están grandes. Imagínate los así abrazados a las chicas cosotas. A ver, llévenos. Está bien. ¿Cómo te los llevas, güey? Así le hubiera aplicado al pinche Chorejas, güey. Se hubiera amarrado con varios orejones y fueran volando. ¡Vamos a ver las comardillas! Voladoras, ¿verdad? Sí, güey. Pues aparte de decir que los escogía por sonsos y porque no tuviera mucha fuerza, añadió que mataba para experimentar la voluptuosidad del dolor. Obviamente voluptuosidad lo agregaron a la hora de escribirlo, ¿verdad? No creo que el petiso haya dicho la palabra voluptuosidad. Petiso apenas había leído, güey. Pero sí dijo que lo que le gustaba era el dolor y la agonía de sus víctimas, que ya muertas no le inspiraban nada. Lo cual indica que Godino era un asesino en serie de proceso. Lo que le excitaba era partir de la madre hasta que se murieran. Por eso luego que estaban muertos a veces les trataba de golpear como para ver si sacaba algo más, pero rápidamente se aburría. Y luego ya nomás se masturbaba después recordando, pero luego tenía que volver a lo mismo. Pero a él no le importaba nada más que les doliera. Al día siguiente de su confesión lo llevaron a la morgue para identificar a su víctima. Godino, no sé por qué hacen... Güey, son estas pendejadas de Latinoamérica. Eso de ponerte frente a frente, todo el careo y esas pendejadas. O el que los ponen y les toman fotos con lo que se robaron y las armas. Eso va en contra de tus derechos, güey. Porque ya tienes una foto, aunque no sea tu marihuana o tu pistola, ya tienes fotos con él. Eso no es parte de un proceso legal, pero bueno. Sigue pasando ahorita. En toda Latinoamérica lo vemos como bien normal. Está de la verga. En estos tiempos te llevaban a ver el cadáver, güey. Y Godino está bien emocionado. Dijo que a huevo que sí, vamos a ver el cadáver. Para jalármelo ahorita. Ya accedió. Seguramente sí pensó así, güey. De hecho, Godino accedió felizmente. Felizmente, porque, y cito, quería ver si todavía tenía el clavo en la cabeza. ¿Eso lo dijo enfrente del desastre? No, ahí enfrente de los forenses, adentro de... Viendo el cadáver. O sea, le dijeron, ¿por qué viniste? ¿Por qué tienes la emoción? Dijo, quiero ver si todavía tiene el clavo. Me da curiosidad. Me lo regala. Cuando le mostraron el cuerpo, los forenses Negri y Lucero, por alguna razón que no explican, nomás dicen que decidieron revisar los genitales de Godino ahí mismo, güey. Yo creo que lo vieron algo raro, güey. Pero comprobaron que el petiso rejudo tenía una erección, güey. Entonces, sí, güey. Fue... Ok. Fue a ver el cadáver para excitarse y se excitó. Tanto que los forenses lo notaron y lo apuntaron en su reporte. Vértebra. Ahora bien, la culpabilidad de Godino no estaba en cuestión a la hora del juicio. El problema con su caso vino a partir de decidir cómo juzgarlo. Sí, menor de edad. Ajá. Además de ser menor de edad, por lo cual se quitó de la mesa la posibilidad de sentencia de pena de muerte, que hubiera sido automática. Se cuestionaba si estaba loco o no y, por ende, si debía ser mandado a prisión o a un hospicio para gente con problemas mentales. Ok. Es importante denotar que, del lado de la defensa... Es que, o sea, llegó el punto donde los jalones de orejas ya no eran suficientes. Pues, ¿cómo se quedaban tan grandes, güey? Es importante denotar que, del lado de la defensa, los expertos que alegaban por la inestabilidad mental pertenecían a la escuela de psicología criminal conocida como Lombrosiana por su creador Chechare Lombroso. Ok. Chechare Lombroso. Un italiano nacido en 1835 que mantenía que pudo demostrar que las mujeres tienen un grado de inteligencia inferior. Verga. Y cito, la mujer normal tiene muchos caracteres que la aproximan al salvaje. Irascibilidad, venganza, celos, vanidad. Luego, postuló que sus teorías psicológicas, en sus teorías psicológicas, que los hombres deshonestos tenían tatuajes, mientras que los honrados no. Y que todos los criminales tienen una personalidad típica. Así que, con solo revisar sus facciones y buscar cosas como prominencia en la frente. Ay, había escuchado ese pedo. Pómulos salientes, ojos achinados y protuberancias en el cráneo. Un psicólogo podía determinar quién era un criminal y quién no, güey. Sin que siquiera la persona hubiese cometido un delito. Era esta práctica donde medían el cráneo. Frenología. Frenología. No la inventó él, pero la agarró para su práctica. Ah, ya. Y, güey, hubo gente que en psicología esto fue toda una rama cabronzota. Al grado donde la policía empezó a arrestar gente, nomás siguiéndose en esto. Y se justificaban. Ah, no, sí. Pues es que mi cara para la frenología, por tener las cejas anchas y todo esto. Yo soy criminal. Sí. Y lo tengo tatuajes. Puta madre, güey. Sí, sí eres. De hecho, hay una parte bien cagada, güey. Donde él comparaba que los criminales son salvajes, igual que las mujeres. Y los comparaba a los animales. Porque los animales es lo más bajo de lo bajo. Pero luego varios psicólogos y todo le decían. Oye, pero los animales no son ni buenos ni malos, güey. Son buenos, son naturales. No pasa nada. Entonces, güey, con tal de comprobar su teoría, güey, Lombroso se puso a comprobar que los animales eran malos. Poniendo como ejemplo de que las cigüeñas, hay momentos en donde con su nuevo amante, con su nueva pareja, con la que se van a usar, van y matan al otro. A la cigüeña macho. Y se quedan con el huevo que pusieron y hacen una nueva familia, güey. Y esto lo comparo. No, los animales son malos y hacen patricidios y todo eso. Y entonces, mi teoría es correcta, güey. El vato estaba de la perga. Y lo culero es que esta forma de pensar en la psicología y en todo la ciencia criminal perduró años. Años. Qué pedo, güey. Y en este caso, pues, hay un chorro. Los expertos que estaban a favor de mandar a Godino a un hospicio especializado argumentaban científicamente que el petiso rejudo sufría de, y cito, una alineación provocada por una invesibilidad incurable. Alienación provocada por una invesibilidad incurable. Era un imbécil crónico. Estás bien meco, mijo. Por eso nadie te quiere. ¡Eres un imbécil crónico! Durante el juicio, le hicieron varias preguntas para justificar esto. Yo le voy a pedir, esto va a ser un isito, pero le voy a pasar esta conversación citada a Borre para que, por favor, nos hagas el favor de leer este interrogatorio. Ok. Para meterle el feeling argentino, güey, porque se lo merece, güey. A ver, mira, dice así, ¿eh? Pibe, ¿es usted un muchacho desgraciado o feliz? Yo soy, yo soy feliz. Nene, ¿no siente usted un remordimiento de conciencia por los hechos que ha cometido? Yo no entiendo lo que usted me pregunta. ¿No sabe usted lo que es el remordimiento? Creo que no, señor. ¿Pero por qué mataba usted a los niños? Porque me gusta. ¡Guau! ¿Por qué mataba usted a los niños? Porque me gusta, infeliz. Yo le agregué el infeliz porque se viera cada verga, ¿no? Pero sabemos que ahí estaba, nomás yo lo van a haber quitado. Pibe, ¿se anima usted a matar a algunos niños idiotas del hospicio? Ah, eso ya son como español, ¿no? Sí. Por supuesto, nene. ¿Cómo haría para matarlos? Le pegaría con un palo en la cabeza y lo dejaría al lado del niño para hacer creer que el palo que le había caído por casualidad en la cabeza. Ok. Palabra del señor. Palabra de Maradona. Palabra de Maradona, pelusa. Sí, pero eso contestaba, güey. Ah, sí, se me meten en el hospicio. ¿Los va a matar? Sí, ¿vas a matar a alguien en el hospicio? Sí. ¿Cómo? Lo va a parecer un accidente con un palo. No tenía buena... Era un culo, güey. Era culísimo, güey. Nene. Y es como el triple largo esa... Esa, este... Esa... Cuando lo cuestionaron y todos son así. O sea, cero remordimiento, güey. Cero como noción de que hizo algo mal. Cero noción de lo que le estaba pasando y lo que estaba, este... Confesando, güey. Y un juez ahí, ¿no? Pero es que es niño, pibe, velo. Es un pendejito. Los niños son niños. Para los expertos en estos tiempos, estas declaraciones eran prueba de que en efecto Godino era inimputable por cuestión de ser un imbécil. Literalmente. Porque imbécil al parecer era un término. Sí, era un diagnóstico. Era un diagnóstico imbécil. Estás imbécil. Pero ahora sabemos que dentro de estas respuestas, Godino muestra los factores claves que se buscan para saber si un asesino en serie es o no responsable de sus actos. Esto es, Godino claramente sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, al grado de que su modus operandi estaba construido alrededor del concepto de no ser atrapado por la policía. Por siendo, este... Pero siendo de los tiempos donde pasó todo esto, donde podías meter a la cárcel a alguien porque tenía una cresta en el cráneo haciéndolo un criminal, el juez Ramos Mejía declaró inimputable a Godino en noviembre de 1914 y lo absolvió, güey. Y cito, falló. Declarar irresponsable al menor Cayetano Santos Godinos. Declaró. Declaro. 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 Yo declaro. Yo declaro. Por el poder de Maradona. Y el poder del River. Que Santos Godinos... El River y Maradona juntos no va. No, no, no. De boca. Puta madre. Sí, güey. Pero no mames. Disculpen, monche. Todos los fans argentinos que ganamos este año ya se acaban de ir a la chinga. Es el boca, es el boca. Perdón, es el boca. Güey. Digo... Estoy tomando, estoy tomando. Declaró irresponsable al menor Cayetano Santos Godino por los hechos que originaron la instrucción del presente sumario. Por habersele encontrado en estado de alienación mental, según la opinión uniforme de los peritos. Siendo peligroso en grado extremo mantenerlo en el hospicio de la Merced Pabellón Lucío Méndez. O sea, básicamente dijo, es un imbécil, no se puede ir a la cárcel. Hay que meterlo al manicomio, no hay que meterlo a la cárcel. Sí, o sea, en estos tiempos pensaban, está tan hardcore lo que dijo que tiene que haberlo dicho por imbécil. No por sociópata. Que se entiende, en estos tiempos todavía no se sabía todo lo que sabemos ahorita. Ajá. El fiscal solicitó que el proceso se elevara al plenario por no estar de acuerdo con la resolución, obviamente. Y apeló a la sentencia diciendo que la tesis lombrosiana con la que se había calificado a Godino como un, y cito, loco moral, era arcano y que no debía tomarse en cuenta. O sea, todavía hay gente que decía, esto es lombrosiano, aunque seas un psicólogo con maestría y doctorado, me vale barrio, es una estupidez. Me lo paso por los huevos. Lo que estás diciendo es una estupidez. Yo no soy psicólogo, pero con sentido común puedo saber que este güey sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Su instinto fue comprobado como correcto cuando el petiso Orejudo, mientras estaba internado en el hospicio, intentó matar a un inválido en su cama y a una persona que iba pasando en silla ruedas, güey. No más porque sí. Ok. Fue un whoopsie. ¿Por qué? No más, güey. Porque este güey ve a alguien indefenso y lo quería matar. Quería matar. Más bien, quería matar y nomás atacaba a alguien indefenso porque era más fácil. No quería batallar. Y dispararle a Carlos con su rayo láser. Me trabé bien, Julio. A pesar de esto, la defensa alegaba que, y cito, el imputado es un imbécil totalmente irresponsable, revistiendo su alienación mental, la forma de locura moral con el agravante de sadismo y siendo además un degenerado congénito a quien le corresponde el hospicio y no la cárcel. La defensa siguió con este güey. Con este güey tiene que estar en un hospicio. Finalmente, la Cámara de Apelaciones estuvo de acuerdo con el fiscal y el 12 de noviembre de 1915 lo sentenciaron a prisión por tiempo indeterminado. O sea, agarraron las... Pero ni siquiera fue cada una perpetua. Tú vas a estar ahí y no sabemos cuánto, güey. Hasta quién sabe cuándo, güey. Como cuando te meten a un manicomio, que es como que indeterminado hasta que te mejores. Pero acá fue a la cárcel hasta que... Ah, no sé. ¿Puede ser mañana? Puede ser en 100 años, perro. Hasta me vale verga cuándo hasta. Fue trasladado a la cárcel de Las Eras y luego a la cárcel de Ushuaía. O Ushuaía. No sé cómo se pronuncia, pero es U-S-H. No sé si... Ushuaia. ¿Quién sabe? No, tengo... Ya, los de Argentina, por favor, díganos cómo se pronuncia. Perdóneme por lo de esa madre del River, güey. Neta. No, güey. Ya no hay... No, no mames, güey. Me siento bien mal, güey. Ya la cagaste. O sea, nosotros sabemos que lo hiciste no con esa intención, pero... No mames, güey. Es que ya es religión, cabrón. ¿Sí? Sí, sí. Pero a lo mejor ganamos fans del River, güey, también. Los ocho, güey. Es eso, sí. La ciudad está dividida ahí, güey. River, Boca. Este... Pues la cárcel de Ushuaia, Ushuaiaia, Ushuaiaia, es conocida como la prisión del fin del mundo, güey. Que era equivalente a una prisión rusa en Siberia. O sea, era lo peor de lo peor, güey. Su sentencia final del petiso fue de ser responsable de cuatro homicidios, siete tentativas de homicidios frustrados por las circunstancias. Ok. Y siete incendios intencionales. ¡Oh, la perra! Sí, güey. A los pinche 16 años, güey. ¡Tienes 16 años, este cabrón! En prisión se le hizo otro examen psicológico donde se le clasificó como de, y cito, actitud, humilde, fisionomía, estúpida. Ya llegó tu estudio, güey. Güey, Argentina te amo, güey. Estás bien estúpido de tu fisionomía. Te amo, Argentina. Que te hagas términos. Creo que es regionalismo, ¿no? Fisionomía. Si no lo es. Que esto es oficial, güey. Esto es un doctor. Un psicólogo. Físicamente, estúpido. Está estúpida su cara. O sea, clínicamente te pueden diagnosticar con tener cara de estúpida, güey. Sí. Eso sí está yo, pero. Fisionomía, estúpida. Atención, disminuida. Percepción, disminuida. Memoria, conservada. Excelente para recordar fechas y lugares. Inteligencia, deficiente. Invisibilidad. No, invisibilidad. Inbecilidad. Inbecilidad. Ah, no. Inbecilidad. 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 No, sí. Sí. Inbecilidad. Inbecilidad es un güey que es invisible, pero es muy imbécil para saber que es invisible. Entonces el güey piensa que si lo están viendo, güey, nada más se siente ignorado. Inbecilidad. Tenemos a psicólogos diciendo, este vato tiene cara de estúpido y es un imbécil, güey. Y esto es... Esto es ciencia. Ese es tu crimen, güey. Tengo doctora. Yo estudié doctorado para poder identificar imbéciles y estúpidos. Este güey es uno de esos. Definitivamente, güey. Ay, güey. Sugestionabilidad y automatismo. Picardía y pecardía. ¿What? Picardía, para ser, es un síntoma también. Era un pera pícaro. Y... Esto me encanta. Sexualidad, pederasta pasivo. Ah, claro. No sé si se refiere a que es... Pero era menor, ¿no? Sí. Pues sí. A lo mejor por eso es pasivo. Porque él es menor, pero se chingaban niños menores que él. No, o sea, pasivo... Supongo que en ese contexto pasivo es el que recibe. Lo cual no tiene sentido. No tiene sentido porque... Él se los daba, ¿no? Sí. O sea, más bien... Pero lo que decías, ¿no? Que en la cara se le tocó recibir y... Sí, de hecho, ahorita vamos a usar un poquito más de eso. Ok. El 4 de noviembre de 1927, fue sometido a una operación de cirugía plástica, donde le fueron recortadas sus orejas aladas con la finalidad de ayudarlo, ya que el criterio seguía siendo que en ellas era donde radicaba su maldad y su instinto criminal. Así como el jugador este de fútbol, ¿no? Héctor. ¿Qué se llama? Héctor, ¿cómo? ¿El Héctor Herrera? Héctor Herrera. ¿El Furcio? Sí. Porque no era aerodinámico, ¿no? Yo pensaba que a lo último de esa serie que era Ángel Di María, güey. No, a este güey se... Lo mandaron a jugar al PSG, ¿no? Así de... De condena, güey. Se rehabilitó. Tuvo un paso no muy chido por el Manchester United y terminó en el PSG. Sí, güey. No, lo trataron de operar de las orejas porque se veía con esta idea lopordiana de... Porque no nomás era esto te... Los criminales se ven así, sino el estar así es lo que te hace criminal. Entonces, si los operas, se les quita, güey. Disculpe, joven, lo voy a diagnosticar con cara de villano. Es una condición terminal. Tiene deporte de pendejo. Inteligencia de basura. Entonces, este... Yo soy médico, ustedes... Es lo que estoy diciendo, es el legal. A sus 23 años, intentó conseguir la libertad condicional, pero fue rechazada. Para este tiempo, ninguno de sus familiares lo había visitado en la cárcel o siquiera le había mandado una carta, güey. Ay, pues si no lo hicieron cuando vivían con él y que era bebé, güey. De hecho, sí, güey. De hecho, la mayoría se habían retornado a Italia, güey. Y fue así, completamente abandonado por la familia que nunca estuvo ahí para él, güey. Que el 15 de noviembre de 1944... Y el güey así de... Nunca espero nada de ustedes. Y aún así me decepcionan. Yo en argentino, güey. Ay, no. No va a poder. El 15 de noviembre de 1944, Cayetano Santos Godino falleció en prisión por una perforación intestinal clasificada como, y cito, hemorragia interna por proceso ulceroso gastroduodenal. O sea, su pedo del intestino toda su vida fue lo que lo terminó chingando. Exactamente, güey. Hasta que lo penetraron de más. Ahí te va. Así le dijeron antes. La causa de esto, se debate. Unas fuentes hablan de que lo mataron unos internos a golpes. O sea, no lo mataron a golpes. Lo golpearon y esto causó. Y se murió. Le reventaron los intestinos. Después de que Godino mató a dos gatos. Dicen, uno pardo y uno negro. Que eran mascotas de los prisioneros. Eran los gatos de la cárcel. Y luego los aventó un asado, güey. O sea, los mató. Llegó con ellos muertos. Y los aventó un asado. En lo que estaban cocinando los internos. Y se emputaron y lo agarraron a putazos. O sea, al asador los echaron. Al asado. ¡Al asado! ¡Che! No sé qué es el asado, güey. Puta madre. Si te iban a matar antes por lo del boca, güey. Ahora más. El asado. ¿Te acuerdas cuando es la carne asada en Argentina? Sí, por eso, güey. Al asador. Los echaron al asador, te decía. Sí. Pero es diferente. Lo hablamos. ¿Dónde ponen un chingo de salchichas, güey? Y chuletitas acá, ¿sí? Y fuego. Está bien rico. Se ve bien rico. Cuelgas de carne. Sí, somos hermanos en carne. Sí, sí. Sí, la neta. Hermanos de carne. Hermanos de carne. De alfajor. De cajeta no, porque cajeta allá es otra cosa. Son dulce, allá es caca. El punto es que dicen que por eso lo golpearon. Y esto es mentira. No, murió por eso. Sí mató a los dos gatos. Y sí los aventó al asado, güey. Ok. Y sí le partieron la madre. Pero esto sucedió varios años antes de su muerte. O sea, sí fue un culero que hizo esto. Pero no se murió por eso. Lo que es muy posible, y en su hemorragia interna, y viene al final en los documentos, pero con lenguaje para no como incriminar el pedo, es que fue causada por el abuso sexual constante que sufrió por parte de sus compañeros en prisión. Entonces le atinaste perfectamente. Lo mataron acolladas. En la cola. El que por culo vive, por culo muere. Por el culo muere. Qué bueno, güey. Fue un buen final para este hijo de la chingada. Imagínate qué tan cabrón, güey, estaba ese güey que los asesinos de esa prisión lo mataron por hacer culeradas, güey, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y eso es un asesino de niños, güey. O sea, cualquier persona que entra a la prisión por violación o crímenes contra niños. Los mismos crímenes, puedes ser el pedo criminal del mundo y ahí mismo te van a hacer mierda. Es que sí hay un honor entre delincuentes, ¿no? Hay un... El honor entre ladrones, criminal. Y más que nada, hay cierto... como sentido común y... honra. Ajá. Que niños, mujeres, ciertas cosas que no se toleran. Sí, man. Pero varios años después de su muerte, cuando se estaba removiendo el cementerio de la antigua prisión de Uxhuayaya, se toparon con que los huesos del petiso orejudo no estaban. Ok. Y cuenta la leyenda, o sea, el guardia del cementerio. Se lo comieron los gatos. Yes. Perdónenme. Que la esposa del gobernador había conseguido... Había comprado el fémur de Godino y lo tenía en su posesión. Guau. Entonces, esto lo contó el guardia. Y hasta ahorita no se sabe si es real o no. Que el gobernador en este tiempo, su esposa consiguió el fémur y lo tenía ahí guardado. Y por allá de andar. Y esa fue, así es como terminó, el petiso orejudo, el hijo de la chingada. Uno de los asesinos en serie más culeros y más jóvenes que el mundo jamás haya visto. El Dewey. El Dewey. Matando niños, güey. Ajá. El Dewey mata niños. Culero. Oye, güey, ¿no se lo habrá robado para ser una pinche brujería o algo? Acá de que, ah, es el hijo del mismísimo Satanás. Voy a hacer... No, a mí se me hace más como si yo tuviera el poder de conseguir... Es como, tengo dinero y no sé en qué gastármelo. Tráeme el hueso de un asesino. Si yo tengo el poder de conseguir el fémur de Jeffrey Dahmer, yo tendría el hueso de Jeffrey Dahmer en mi baño. Estamos viendo la cara de Gab en este momento. Desaprobación. Total desaprobación. Y puso así los brazos hacia arriba. Sí. Levantó los brazos como chingada madre. Ajá. Ajá. Bueno, sí. Esa fue la historia de Cayetano Godino. Godino. Que se va a la verga ese güey mil veces, güey. Sí. Ya se fue a la verga mil veces. De hecho, le dieron la verga mil veces y luego lo mandaron a la verga. Tan solo era un pibe. Ajá. Y todas las maldades que hizo, güey. Estaba muy cabrón. Como siempre, víctima de... Era fan del pájaro en cajas y... Y murió por... Y murió. Con el pájaro encajado. Más o menos. Mira. Hubo mejores momentos. Hubo mejores momentos y podemos quedarnos con esos recuerdos mejor. Así es. Sí, yo creo que los demás. Como dije al principio, no siempre se gana, güey. Hay que aceptarlo, güey. Este podcast es una historia de vida. Cada episodio. Es etéreo. Es fluido. Es orgánico. Es orgánico. Aquí nos ven ganar y perder. Creatividad líquida. Nos catalogaron la otra vez y me encantó, güey. Creatividad líquida. Ajá. Sí, güey. Aquí ganas y pierdes. Lo estás viendo en tiempo real. Como nos va bien y luego... Y luego se cae. Y luego se cae y luego... Cagando. Horrible. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como... ArrobaLeyendasPodcast. También me pueden seguir como ningún Eduardo. A mí me pueden seguir como Mario López Capi. Yo le voy al boca, güey. Es neta. Sorry. Sorry. Se me fue ahí. Tú leí, tú y ya. Es que era como para nivelar entre el bien y el mal, güey. Ya ustedes decían cuál es el bien y cuál es el mal. Mira, a nosotros tienes que explicar. Tienes que explicarle a toda la gente allá en Argentina. Por eso lo digo en Argentina. Tienes que explicarle a toda la gente que nos empezó a escuchar en Argentina. El próximo mes más te vale que en tus redes empieces a mostrar ese amor verdadero que tienes. Sí, ¿no? Yo siempre he dicho que... Por Maradona, güey. Empieza ahorita. Por Maradona. Empieza ahorita. Y a mí me encuentra como Elba Diablo. Aprovecho para mandarle un saludote a las dos personas que conozco de Argentina, que son Pablo y Liz, que tienen dos borregos. Ah, sí es cierto. Uno se llama Badía. Bueno, Joe y otro se llama Gave. Ajá. Y están hermosos. Y los amo. Espero poder ir a visitar a Argentina algún día y verlos. No estoy seguro que nos escuchen, pero estoy casi seguro que sí nos escuchan. Con choripán. Sí, pero los amo, los adoro. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Más cabroso! Y esa fue la historia del peticio orejudo. Pequeño hijo de su puta madre. Orejón, este... No sé, es que, güey, es... Mataba niños. O sea, era un niño matando niños. Era un niño matando niños con la cara de Dewey. Es que no puedes ignorar. Dejen que vean los show notes. Es Dewey de Malcolm in the Middle. Y está graciosísimo. Entiendo por qué no sospechaban de él. Pues sí. Y pues ahora no les queremos decir nada más que... Cuídense. Crean en lo que crean. Hagan lo que hagan. O sea, las tradiciones que sean las que tengan en su familia. Ustedes. Pásenla bien. Cuídense entre todos. Y no se abracen. No se junten. No compartan el pavo. No compartan el pavo. Hagan todo lo necesario por mantenerse seguros. Para que puedan pasar sus fiestas a gustos. Sin preocupaciones de cosas raras. Y virus y eso. Exacto. Bueno. Cosas raras. Va a salir el Krampus. Es así. No hay nada que nos pueda salvar de ellos. Feliz Jule. Feliz Navidad. Feliz todo lo que estén celebrando el día de mañana. Y cuídense para que el año nuevo lo puedan celebrar otra vez cuidándonos. Y ya nomás nos quedan seis meses. Ya llevamos ocho. Último tirón. Seis meses más. No vamos a tener que cuidarnos. Mira, ya no nos falta que nos llegue la vacuna. Y luego... Que se vacunen los senadores y todos esos güeyes. Y luego lo que nos dejen. Y luego que se vacunen, este... Me pregunto, ¿qué conseguiré primero? ¿Un PS5 o la vacuna? Hijo, es complicado. Vamos a tener que hablar de eso. Seriamente. Acá de meter un dilema existencial también. No, pero lo que ibas de que... O sea, ya cuando nos llegue la vacuna, pues ya va a estar la nueva cepa dominando. Entonces vamos a tener que esperar la otra. Y va a estar padre. Ahora la llevamos. Seguimos cuidando por un rato. Eso sí. Nosotros los queremos muchísimo. Gracias por otro gran año. Otras grandes fiestas de solsticio. Los queremos mucho. Y pues nos escuchamos ya para casi empezar el año nuevo. Bye.